La prostitución constituye un problema moral, económico y social que no puede ser resuelta jurídicamente. Me gusta este superchat y creo que puede dar a debate. Hola, ¿qué opinas de este superchat? Repite lo que no lo... La prostitución constituye un problema moral, económico y social que no puede ser resuelta jurídicamente. Diego Reyes del Mambo. Hablemos de eso. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, toda la mesa se ha puesto de acuerdo y esto es un debate de un lado versus otro. Entonces, explícadme por qué ser de acuerdo. No deberíais estar de acuerdo. ¿Queréis que se resuelva legalmente o no? Que no se puede. Entonces, que os sigan al margen. A ver, que se puede... A ver, que se va a hacer lo mismo, aunque se legalice, se va a hacer lo mismo. Habrá gente que quiera no pagar impuestos y prefiere hacerlo como lo hacen ahora. A ver, nadie quiere pagar impuestos, yo creo, ¿eh? Ya. O sea, yo creo que ningún pijo rojo de estos como Almodóvar y demás va voluntariamente y dice, no, no me has quitado suficiente, toma aquí 50.000 más. No. No. Vale, nadie. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Vale. Yo sí que tengo... Un... Algo en contra. Vale. Que no estoy de acuerdo 100%. ¿Con ese superchat? Vale, pues dilo. No, primero voy a decir la parte donde sí que estoy de acuerdo. Creo que sí es un problema moral y social, obviamente. Y creo que no es solo prostitución, sino que en general promiscuidad, que está presentada en todos los medios de comunicación, en las canciones, canciones de reggaetón y los niños acaban creciendo con valores muy malos, muy vacíos, donde ya no podemos construir relaciones, ni siquiera saber que realmente queremos porque está visto malo el compromiso y está muy mal visto tener literalmente valores o ser católico, lo que sea. Pero sí que hay una cosa que creo que la prostitución resuelve un problema social y en este sentido no es malo que hay personas cuales deberían obviamente recibir terapia, pero a veces es muy difícil y tienen necesidades o mañas o algo que pueden resultar ser peligrosas y gracias a la prostitución disminuye violencia en los países. Y esto sí que es verdad, porque los trabajadores sexuales ofrecen algunos servicios a estos hombres que normalmente es muy probable que harían daño a muchas mujeres sin consentimiento. No estoy de acuerdo en eso del todo, porque eso es decir que todo hombre es un potencial violador, un potencial agresor y no. Pero sí... Contratada, contratada, bien, me ha gustado. Tú estás de acuerdo con eso, ¿no? Eso es mentira. Vale, o sea, tú no eres de Julia Salander, ¿no? Entonces... La famosa lerda de la televisión. No, no, esto los hombres son... Juliana, te queremos invitar a esto, porque eres bienvenida cuando quieras, Juliana. No, yo estoy a favor de los hombres, yo defiendo a los hombres. No, pero estás diciendo lo que dijiste. No, 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 yo dije las personas que tienen trastornos. Estás diciendo que la prostitución disminuye y que el hombre vaya a ser un posible agresor. No, 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 no. Yo dije que hay muchas personas que tienen trastornos mentales... Claro, ella no es de la... Y que es... No, 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 no. Quiero dejarlo claro, ella no es de la semiloca. No, yo no soy. Sí, pero... Pero... Pero lo has relacionado, por eso... No, lo que quiero... No, quiero aclararme, que hay personas que tienen trastornos o parafilias, ¿se dice en español? Sí, parafilias. 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 Y me refiero solo a estas personas y gracias al trabajo sexual, estas personas tienen un lugar donde pueden hacerlo con consentimiento y de manera segura. Si no, es muy probable y está comprobado científicamente con datos que lo harían sin consentimiento con otras personas. Y esto disminuye la violencia. Y es verdad. ¿Y si estoy a favor de este trabajo? No. Pero es verdad que disminuye la violencia de países. Son datos. Sí. No es solo mi opinión. Bueno, es que cuando uno dice violencia, pues a mí me... No, pero que no está. O sea, yo lo he entendido. ¿Te puedo entender? Por ejemplo, si, no sé, si le gusta alguna actividad que para otra persona resultaría... Yo creo que en la sociedad existen personas, como decimos, pervertidos y que está la prostitución ahí y ellos están haciendo lo que hacen en contra de niños, niñas, las están espiando a las mujeres. O sea, y eso no, aunque exista la prostitución, van a haber problemas que nosotros no tenemos que resolver. No, esto 100%, pero sí que hay mucho trabajo que sí que resuelve o satisface, satisfecha, como se dice, satisface, gracias, algunas... Sí, pero eso es como admitir de que los clientes de prostitución, pues muchos tienen alguna inclinación perverta o pervertida y eso no es así. Yo creo que tampoco está diciendo eso. Está diciendo que esas personas tienen ciertas inclinaciones o que no tienen actos antes. Bueno, pero precisamente ese tipo de personas son los que menos llegan a consumir prostitución, la verdad. No sé, yo lo tenía en... Bueno, yo hice... Te lo digo de mi experiencia. Sí, 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 no, yo lo digo basándome... Yo hice un curso de Pink Therapy Accreditation donde realmente tenía que estudiarlo. Yo lo hice en psicología y no es solo mi opinión, sino que algo que he aprendido y que me dijeron en universidad y lo comparto. Y créeme que como que estoy en contra de esto, no lo diría, lo digo porque es un hecho y ojalá no existiría. Tanto el no por como la prost influye en la configuración y química del cerebro. Tenemos estudios que muestran los cerebros de los adictos y sus diferencias con cerebros sanos. El hombre es cazador y conquistador. Nada realmente valioso es fácil. Contratado, brother, contratado, como siempre, el rey facto. ¿El qué? Que me gustaría puntualizar que él ha hablado de que los estudios que hay son sobre adicciones, no consumición. No es lo mismo. Vale. Es como si te digo... Por desgracia es como decir el que consume cocaína una vez al mes. Todas las adicciones, todos esos procesos que te hacen liberar cantidades ingentes de tu dopamina, inevitablemente te acaban convirtiendo en un adicto. Muy complicado el yo controlo. O sea, todos conocemos al amigo de... Con los 18 años yo controlo, me voy al fabric, rayino, rayuno, rayí, por acá, pepita. Ahora, ¿dónde están? ¿Dónde están? Muy pocos salen. Por eso yo digo, yo he sido un pieza. Sí, he sido un pieza. ¿Conozco la noche? Sí, conozco la noche. Pero no recomiendo a ningún hombre que pase por el proceso que tuve que pasar yo porque muchos de mis compañeros de aventuras de aquella época se han quedado pegados. No pases por ahí. Evítatelo. Igual que evítate el no por. Evítate cualquier cosa que pueda resultar adictiva para tu cerebro y tu vida irá mejor. Es inevitable. Entonces, decirle, consumición, consumir cualquier cosa que te pueda llevar a ser un adicto es peligroso. Por tanto, no lo hagas. Ese es mi mensaje. Pero no es comparable. O sea, funcionan diferente las sustancias que las conductas a nivel adicción. Y además añadir que hay muchas conductas que nos generan dopamina. Y hay muchas conductas que pueden suponer una adicción. Y no es lo mismo una persona adicta a los videojuegos que una persona que consume videojuegos. No, no, no. Ahí estamos de acuerdo. Pero no podemos... Pues puntualizar que los estudios de los que está mencionando no hablan de prostitución. No sé qué estudios serán en concreto. Pero está hablando de cerebros adictos. Y no tiene por qué. Se confunda. Nada realmente valioso, dice... ¿Eh? Nada realmente valioso es fácil. Pero tampoco no es gratis lo valioso. Hay que ver eso. No, no, evidentemente. Evidentemente. Pero lo valioso no tiene... Pues lo valioso tampoco es gratis. Yo creo que hoy no distingue la diferencia entre el precio y el valor. Son cosas muy diferentes. La prostitución, igual que otras actividades poco morales, son las salidas fáciles y rápidas de los vagos. Naturaleza humana. Si no quieres trabajar por 5 euros la hora, fórmate. Leete un libro alguna vez. En el tercer mundo lo puedo entender. Pero aquí, ¿sois vagas quizás? Depende de cómo lo... Mira, a mí, la verdad... Ser camarera no va conmigo. Bueno, puede ser un... Bueno, al menos eres... Pero hay una diferencia. No es lo mismo ser prostituta en Europa, donde tus ingresos son más altos y te pueden permitir ciertas comodidades. Entonces, que serlo en un país, pues, como uno de estos de África, que es muy diferente. Que ahí, pues, las cosas son totalmente diferentes y bueno... Sí, yo no utilizaría la palabra vaga o vagas o vaguería, sino como utiliza Nelly, ambición. Que en muchos casos la ambición es lo que lo mueve. El querer... Sí, en el sentido de querer obtener más dinero, poder tener esa potencialidad de generar una mejor vida. Pero para eso coges y te formas, coges y te voy a montar un negocio. No coges y digo, me abro de papas que yo... Pero ¿cuál es el problema con eso? Eso está bien para ellos. Estamos hablando de relaciones sexuales. Ya, ojo. O sea, tú... Yo soy un híbrido en este... Pero te digo... Yo estoy ahí con todo el mundo, pero coño, no me digáis... A ver, a lo mejor... Mira, a lo mejor no tengo dinero para montar un negocio. Y si tengo... Este es mi instrumento de trabajo, ya está. Y no necesito invertir en nada más. Te habías dado la razón a la gran Luis diciendo que sí que eras un poco vaga. Ah, pues sí. Ahora ella va a ir a la vuelta de la tortilla y dice que es ambiciosa y tú sí, sí, soy ambiciosa. Pero mira, no, ambiciosa, pero a ver, es que no... No se puede ser vago y ambiciosa al mismo tiempo. Y sí, se llaman soñadores. Sí, soñadores, los que dicen... No, el típico... La típica persona que está en su sofá pensándose... Vago no es... No, no, no... Segundo, Nelly. En todo el sentido de la palabra. Es que no me voy a ir a un trabajo normal. Claro, pero ¿por qué no coges? ¿Ves? Es que ahí es donde está la diferencia entre lo que es valioso y lo que no. En vez de coger, sacrificar, amarrarte el cinturón, tener dos trabajos durante cuatro años... Pues no me da la pena. Acumular... Un segundo, Nelly, me estoy hablando. Acumular una cantidad de dinero de forma honrada y abrirte un negocio e invertirlo... La gente a ti te diría... Por donde pasas, eres una máquina. Ahora bien, tú dices... No, yo invertí un negocio después de chupar 80 pitos. Pues inevitablemente, la percepción que la sociedad te va a dar es completamente distinta al que sí que se ha esforzado haciendo algo honrado y moral. No se puede comparar una cosa con la otra. Por favor, vamos a dejar... Vale. Yo aquí estoy del lado de todo el mundo... Bueno, no. Yo nunca estoy del lado de todo el mundo. Estoy de mi lado. Pero... No. Por ahí no pasó. O sea, que haya más rapidez en el dinero. Sí. Y es tú... Yo estoy de acuerdo... A ver, ¿a qué te refieres? Tú quieres que las personas se esfuercen más, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Yo quiero que las personas se esfuercen. Yo creo que la sociedad... Bueno, pero es que tú crees que la prostitución... Es que nadie ha dicho que la prostitución es fácil. O sea, estamos diciendo que es dinero más rápido. Pero es rápido. Pero también lleva un proceso. O sea, tú eres una profesional en este trabajo y debes de aprender ciertas cosas. Debes trabajar en muchos aspectos. O sea, tampoco esto es... Bueno, aquí llegas y aquí te doy este dinero y ya está. ¿No? O sea, tú te mentalizas. Tú tienes una relación con el cliente. Tú hablas. Tú tienes que tener un trato con todas las personas que llegan. O sea, también te lo curras un poco. Tampoco es así tan fácil. Y eso implica esfuerzo. Bueno, esfuerzo no mucho. Bueno. Estoy de acuerdo.